Hola con todos, los invito a sumarse a una candidatura joven, altamente profesional. Tenemos un gran equipo, vamos a hacer un gran trabajo. En tema de transporte, vamos a invertir mucho en tecnología para la semofilización inteligente. Vamos también a trabajar en el plan más agresivo de seguir dotando las zonas todavía no consolidadas de pistas en vez de tierra. Vamos a trabajar en el tema también de educación con los colegios solidarios, que van a ser la oportunidad de cambiarle la vida a muchos niños, dando la calidad alta de educación a tarifas sociales. Y finalmente también el tema de seguridad, donde vamos a atacar dos frentes, con tecnología para la captura de los delincuentes con cámaras con reconocimiento facial y también haciendo un programa municipal de trabajo comunitario, para que aquellos que han cometido delitos menores purguen una condena, haciendo y reparando nuestra sociedad, parchando pistas, cargando cemento, haciendo obra pública. Seremos un gran equipo al servicio de ustedes. Muchas gracias.